La apertura es el sábado 17 de noviembre a partir de las 9 y media de la mañana, la inauguración oficial a las 12 del mediodía y bueno, ese día estará abierto hasta las 7 y media y el domingo vuelve a reabrir sus puertas a las 9 y media para cerrar a las 4 de la tarde. Son miles de personas las que han acudido en las dos ediciones anteriores, tanto sábado como domingo. Estamos convencidos que va a ser un grandísimo éxito. Quiero, como presidente de la comunidad y en nombre de todos los alcaldes, agradecer a todo el personal de los cuatro municipios que se vuelca con esta feria, porque independientemente de que se celebra en el municipio de La Vega, de San Mateo, todos los ayuntamientos damos personal y, en fin, toda la infraestructura necesaria para colaborar, para que la feria sea un éxito. Por supuesto, también de manera muy especial a lo que es la policía local y la protección civil de San Mateo. Y a los 65 stands con 62 marcas comerciales, representación de prácticamente la totalidad, bueno, prácticamente no, la totalidad de las islas, tanto en queso, vino, miel y en el producto invitado de la almendra, pues darle un agradecimiento especial por acudir a esta feria. Estamos convencidos de que va a ser un éxito. La experiencia de los dos años anteriores así lo dicta. Desde el municipio de Tejeda siempre hemos visto con buenos ojos esta iniciativa y la estamos apoyando en su totalidad. También quisiera aprovechar este acto para agradecer al señor consejero de Agricultura del Cabildo Gran Canaria, una pequeña subvención que le ha dado al ayuntamiento de Tejeda, para recuperar una máquina partidora de almendra que estaba por ahí dando vueltas. Afortunadamente ya la tenemos casi ya en funcionamiento. Y esto es un acicate muy importante para los agricultores de Tejeda, puesto que ese producto que hasta ahora estaba un poco abandonado, le motiva para que la gente vuelva otra vez al campo y empezar a recolectar la almendra, que tanto beneficio originó en su momento. Para nosotros es un honor que esta tercera edición de la Feria de Vinos, Quesos y Miel de Canarias se haga en San Mateo. Estamos en el marco de una mancomunidad de municipios. Tenemos claro que tiene que rotar, para esa es la finalidad, que todos los municipios puedan disfrutar de esta Feria de Vinos, Quesos y Miel y el producto invitado a la almendra. Un año más nos ha tocado ser los anfitriones y hay que decir que esto es una apuesta decidida que hace la mancomunidad de municipios de medianía por el sector primario. El sector primario con ese marchamo de calidad, con esos productos que tenemos que son transformados por el sector secundario. Yo decirles que vamos a contar con los mejores vinos, quesos y mieles de toda España, sin lugar a dudas. Ese reconocimiento que quizás no hacemos los propios canarios de nuestros productos sí se hace en el exterior. Contamos con los mejores quesos del mundo, sin lugar a dudas, galardonados en todos los certámenes y ferias que se hacen a nivel internacional y es una oportunidad que tenemos todos los ciudadanos de adquirir y de visitar el municipio de la Vega de San Mateo y adquirir esos productos tan buenos con ese marchamo de calidad que tenemos en las islas. Feria regional, una feria donde el queso, la miel y el vino también es muy nuestro, es muy de las medianías de Gran Canaria. Creo que este año ya significa la consolidación de una feria regional que va a permitir que muchos productores de toda Canaria puedan exponer y vender toda esa producción que con tantos esfuerzos realizan. Y sin duda, pues la apuesta es que siga caminando esta feria y que se siga trasladando a los distintos municipios. Como decía antes, Lucas, para el año que viene la intención es que se traslade a Santa Brígida, después a Valsequillo y termine haciendo el recorrido en Tejeda. El Cabildo de Gran Canaria, yo creo que en esta feria, en esta tercera edición de la feria del vino, el queso y la miel, es algo más que un patrocinador, es un socio comprometido, un acompañante comprometido en la labor que desde los ayuntamientos de Gran Canaria y en especial, en este caso, los ayuntamientos de medianía de nuestra isla, están haciendo la ardua tarea que están haciendo en potenciar y poner en valor nuestros productos, especialmente aquellos que tienen un mayor recorrido de calidad, de posibilidad de comercialización y en este sentido, desde luego, el vino, el queso y la miel, pues tienen un papel fundamental. No hace demasiadas semanas que en Santa Brígida se dio inauguración al museo, a la Casa del Vino, una propuesta en la que el Cabildo, a través de la Consejería de Agricultura y el propio ayuntamiento, están implicados para hacer de este producto, elevar las capacidades de comercialización de estos productos, teniendo en cuenta también el valor añadido que suponen para nuestro destino, nuestros pueblos y nuestra isla en general como destino turístico cada vez con más demanda de todos los millones de personas que nos visitan a lo largo del año de encontrar nuestra etnografía, nuestras señas de identidad y aquellas que se expresan a través de nuestros productos de manera principal.